¿Qué onda mi receta de los hijos de la noche? Te saluda tu amigo servidor Zuri Rojas Y pues ya que nos encontramos en lo que es en el kiosco Donde puedes ver aquí la alegría de todos los pequeñitos Al ver a los reyes magos Allá al fondo se te ve que están quebrando lo que son piñatas Y vamos a ver aquí un Un pequeño Video de los reyes magos ¿Qué onda mi receta de los reyes? ¿Qué onda mi receta de los reyes? убийo Stop Eres